Sí tenemos que subrayar el hecho y el significado de que el presidente de México en este caso particular está decidido a dañar a esta periodista de la forma en que lo hace porque no hay nada más grave que se digan cosas como las que dice el presidente de esta manera tan rotunda. Así que bueno, pues ya cada quien se hará cargo de su biografía, ya veremos qué piensa la gente. Me acusa hasta de engañar a la gente, me acusa hasta de cosas absolutamente absurdas y pues ya que cada quien analice de quién engaña a quién y cada quien que se haga cargo de su biografía y ya veremos en qué termina toda esta historia. Por lo pronto, una pausa y volvemos. Y pues ahí está este modelo de ejercer el poder que tiene el presidente de la República que incluye este tipo de cosas que son francamente deplorables.